El señor Gutiérrez tiene un problema. Para concentrarse en su problema decidió preocuparse, pero preocuparse del todo. Entonces asumió todos los gestos de la preocupación. Por cierto, no pudo fruncir el ceño, lo cual resulta en sí algo preocupante. Tanto lo intentó, que se olvidó del problema, lo tuvo que ir a buscar y lo encontró mucho menos preocupante. Pero se dejó los bigotes y el bombín. El señor Gutiérrez simplemente está a casa saludable. AcaSalud, otra manera de entender la vida.